Buenas, seguimos desde la sesión anterior para finalizar esa duda que tenía una alumna del curso de programación en Excel de Udemy, en la que me planteaba cómo guardar una hoja de Excel en formato PDF y enviarla a través de correo electrónico. En esa sesión anterior, en esa publicación anterior, solucionamos la parte del guardado en formato PDF. En esta vamos a solucionar la parte del envío a través del correo electrónico y para lograr esta parte os tengo que comentar algún detalle. La idea es que hay varios caminos para enviar emails desde Excel con código Visual Basic, pero en esta sesión vamos a utilizar el método de enviarlo a través de Outlook. ¿Qué es Outlook? Bueno, pues Outlook es un programa cliente de correo que se instala junto con el resto de aplicaciones de Office. Es decir, tú instalas Office, tu Excel, tu Word, etc. Y también, si no cambias las opciones de instalación por defecto, también se te instalará Outlook. Outlook, como el resto de programas clientes de correo que podemos encontrar, es un programa que nos permite trabajar con el correo electrónico en nuestro equipo. Es decir, las copias del correo se guardan de forma local en nuestro equipo. No es como entrar, por ejemplo, a Gmail, identificarte y trabajar con ese correo. En Gmail, accediendo a la página de Gmail, lo que haces es trabajar como quien dice en el servidor de Google. A través de una página web, accedes a ese servidor y realizas todo el trabajo a través de una página web. Eso es lo que se conoce como correo web. Haces todo el trabajo a través de una página web. Pero existe otro tipo de trabajo con el correo que sería de forma local. Y eso se realiza a través de este tipo de programas, que Outlook es uno de los más conocidos. Lo voy a abrir para que lo veáis. Aquí lo tenemos. Está configurado con una cuenta de correo mía de Hotmail. Y lo que estaría aquí viendo sería el correo que me llega a esa cuenta. ¿Veis? Aquí tengo bandeja de entrada, borradores, elementos enviados, elementos eliminados. Es bastante similar a lo que estáis acostumbrados a ver en un correo web, como Gmail o el propio Outlook.com, el antiguo Hotmail. Pero trabajando de forma local. Este correo está guardado en mi equipo. No necesito conexión de internet, por ejemplo, para ver el correo que se ha descargado en mi equipo. Esa, por ejemplo, es una de las ventajas que tiene trabajar con el correo así, que no necesitas conexión a internet para ver lo que ya te ha llegado. Otra de las características interesantes sería la de que en este tipo de programas puedes centralizar muchas cuentas de correo electrónico. Puedes tener varias cuentas y en lugar de tener que andar identificándote en cada sitio para ver tu correo, tienes aquí todo centralizado y simplemente cambiando de una cuenta a otra, puedes ver lo que te llega a cada una. Esa sería otra de las ventajas interesantes de los programas de este tipo. Pero en concreto Outlook tiene otra ventaja mucho más interesante que esto que os estoy contando. Que es que se puede manejar desde otras aplicaciones de Office a través de programación, a través de código VBA. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros automatizar el envío de los correos electrónicos desde Excel. Casi todas las aplicaciones de Office comparten esta posibilidad de interconexión entre ellas con VBA. Y eso nos va a permitir realizar cosas tan interesantes como lo que vamos a ver aquí, el envío de emails desde Excel. Pero utilizando Outlook, sin que nosotros lo veamos, en realidad vamos a estar manejando este programa sin que nosotros lo abramos. Se hará todo desde el código y será un proceso completamente transparente sin que nosotros veamos por ningún sitio que se está utilizando Outlook y que se crea aquí un correo y se envía. Si lo deseamos se puede ver, pero lo más normal es que creamos que ese proceso quede completamente oculto para que el usuario que lo usa simplemente vea que el trabajo se hace, pero no se muestra visualmente todo el proceso que lleva. Por lo tanto, esta va a ser la idea. Vamos a conseguir enviar un email desde Excel, pero utilizando este programa. Bien, esto que os estoy contando tiene un requisito previo que debemos cumplir, que es que tenemos que tener configurada una cuenta de correo electrónico en Outlook. Me explico. Hay cuentas de correo electrónico de diferentes servidores, por ejemplo Hotmail, aunque ahora se llama Outlook.com, o Gmail, o el servidor de vuestra empresa. Tenemos cuentas de correo electrónico que se han creado en diferentes servidores de correo, en el que corresponde en cada caso. Y luego están los programas clientes de correo electrónico como este, que son los que pueden trabajar con esas cuentas de correo. Si yo no tengo creadas cuentas de correo, estos programas no me sirven. No puedo trabajar con un programa cliente de correo electrónico si no tengo previamente una cuenta de correo electrónico configurada. Y ese es el paso previo que debéis cumplir, el de tener una cuenta configurada en Outlook. No os liéis con que el programa se llama Outlook y luego os he dicho que hay un servidor de correo, que es el de Microsoft, que se llama Outlook.com. Son cosas diferentes. Por cuestiones comerciales se les ha dado un nombre similar. Pero Outlook.com sería un servidor de correo que me permite crear cuentas de correo. Y Outlook es la aplicación que me permitiría trabajar desde mi equipo con esas cuentas de correo o con las de cualquier servidor. Lo único que necesito es que se configure. Y ese es el paso previo que tenéis que tener hecho para que el código desde Visual Basic, desde Excel, funcione. El tener una cuenta de correo electrónico configurada. Si no, este método no funciona. ¿Es difícil configurar una cuenta de correo electrónico en Outlook? Bueno, pues cada servidor de correo tiene sus particularidades. Configurar una cuenta de Gmail es diferente a configurar una de Outlook.com o de Hotmail, que prácticamente se configuran solas. O configurar una cuenta de correo del servidor de la empresa también será diferente. Pero en principio lo más normal es que ya tengáis configurada esa cuenta si se trata de ambientes laborales. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, los informáticos, el departamento IT, le configura a cada usuario su cuenta de correo electrónico. Yo no entro en eso y abro Outlook y ya tengo el correo de mi trabajo. Lo más normal es que lo tengáis ya hecho, pero si no, tendréis que investigar un poco la configuración. Ya os digo que, por ejemplo, hacerlo en una cuenta de Microsoft es muy fácil. Las de Gmail son un poco más puñeteras. Bien, entonces, lo primero que necesito es tener una cuenta de correo electrónico configurada en Outlook para poder trabajar con el correo electrónico desde Excel. Eso yo ya lo tengo hecho. Siguiente paso. Bueno, pues el siguiente paso, voy a cerrar Outlook, que no hace falta que esté abierto, sería el siguiente. Para poder utilizar Outlook desde Excel, tengo que realizar un paso previo de configuración en el proyecto de Visual Basic. Me explico. Cuando yo aquí, por ejemplo, he utilizado un objeto de tipo hoja, no me ha hecho falta añadirlo en el proyecto porque como son objetos nativos de la aplicación, son objetos de la propia Excel, ya los conoce. No me hace falta añadirle algo a este proyecto para decirle, oye, ahora vas a trabajar con objetos de tipo hoja. Pero cuando voy a trabajar con objetos que son de otra aplicación, sí que necesito decirle algo más para que pueda trabajar con ellos, porque no los conoce. Por ejemplo, una de las variables que necesitaría declarar para realizar el proceso sería la siguiente. Se trataría de una variable con la que, más o menos, voy a crear mi propio Outlook que manejaré desde código. Esta variable debería ser del tipo Outlook Application. Pero si os fijáis, cuando empiezo a escribir ese tipo de variable, no me aparece en la lista de posibilidades a elegir. Por ejemplo, si cojo Worksheet, que sería el tipo hoja, sí que me aparece. ¿Por qué no me aparece la de Outlook? Bueno, pues por lo que os estoy diciendo, porque no conoce ese tipo de objetos. Él conoce los objetos de Excel, pero los de Outlook no. Entonces, ¿qué es lo que necesito para que desde Excel pueda utilizar esos objetos de Outlook? Bueno, pues necesito añadir una referencia al proyecto que me permita trabajar con esos objetos. Cuando añado referencias, añado referencias a unos objetos externos a Excel. Aquí tengo una lista enorme de posibles referencias que puedo añadir. No significa que todas vayan a funcionar, porque esto es todo lo que está instalado en el sistema, pero no significa que todo se pueda utilizar desde Excel. En concreto, las que estoy buscando son los objetos Microsoft Outlook 16.0 Object Library. Esta es la referencia que estoy buscando. Dependiendo de la versión de Excel que tengáis, variará el número. Por ejemplo, si tendríais la versión 2013, este número no sería el mismo. Ahora mismo recuerdo exactamente si sería la 14, la 15, el número puede variar. Por lo tanto, la que tengáis, activáis la casilla de verificación, aceptamos. Y ahora vamos a ver si ya conoce los objetos de tipo Outlook. Voy a intentar declarar la misma variable. ¿Veis? Y ahora sí que la tenemos ahí. Sí que tenemos los objetos de tipo Outlook. En concreto, el objeto Application, que es el que necesitaremos para manejar Outlook desde Excel. Luego voy a necesitar, además de tener configurado el programa con una cuenta de correo electrónico, voy a necesitar añadir la referencia a los objetos de tipo Outlook para que desde Excel sea capaz de manejarlos. Por ejemplo, si fuera a manejar documentos de Word desde Excel, necesitaría añadir la referencia a los objetos de tipo Word. Esa es la idea. Bien, ahora que ya hemos añadido la referencia, vamos a escribir el resto de variables que vamos a necesitar para realizar todo el proceso del envío. Bueno, tenemos cinco variables que hemos añadido para realizar el proceso. Dos que se salen de lo normal, vamos a decir, que se salen de los tipos básicos. Y otras tres que son simples variables de texto que más o menos por los nombres ya podéis deducir para que las utilizaremos. Vamos con las dos primeras. Primero, esta de aquí. Con esta variable vamos a poder acceder a las funcionalidades de Outlook. Vamos a decir que a través de esta variable nos vamos a crear nuestro propio Outlook desde Excel, que nos permitirá realizar tareas habituales en esa aplicación. Pues, por ejemplo, crear correos electrónicos, enviarlos, crear citas, crear contactos, etc. Aunque en este caso simplemente la vamos a utilizar para crear un correo electrónico y enviarlo. Outlook es un programa que también es una agenda, permite crear citas, reuniones, etc. Y todos esos objetos también estarían accesibles desde VBA. Pero, como os digo, en este caso vamos a crear un correo electrónico para enviarlo. ¿Qué sería para lo que vamos a utilizar la segunda variable? Esta de aquí. La variable, mi email, que es el tipo OutlookMyItem, que más o menos también podéis deducir que se trata de una variable que utilizaremos para crear un nuevo correo electrónico dentro de Outlook y poderlo enviar. Estas son las dos variables clave para realizar el envío. Las otras tres son simples variables de tipo texto que utilizaremos para guardar información básica de un email. Pues tenemos el texto del asunto, el texto del mensaje, lo que sería el propio mensaje, y también tenemos la dirección a la que se enviará el correo electrónico. Como os digo, son simples variables de tipo texto. Las otras dos son más importantes. Son las que nos permiten automatizar el proceso. Respecto a esas dos primeras variables que he declarado, estas de aquí, que es con las que os suelen surgir ese tipo de dudas, los nombres que he dado a las variables los podéis decidir vosotros. Yo le he llamado mi Outlook y mi email, pero le podéis llamar como queráis, siempre que sean nombres válidos de variables, podéis llamarlas como queráis. Estos nombres no hacen que una variable sea Outlook y la otra un correo electrónico. Luego lo que hace eso es la definición de los tipos. Bien, una vez tenemos esto, vamos a seguir añadiendo código. Bien, en estas tres líneas lo que hago es asignar a estas variables tres valores que me permiten configurar algunas características básicas de cualquier correo electrónico. Aquí crearía lo que será el asunto del correo electrónico, en el que simplemente indico que es la factura tal. Después aquí indicaría la dirección de correo electrónico a la que se va a enviar el correo, que he puesto una mía, pero vosotros poned una vuestra. No me inundéis a correos electrónicos, y además si me lo mandáis a mí no vais a saber si funciona realmente. Y en esta tercera crearía lo que es el mensaje propiamente dicho, que aquí está compuesto por el texto adjunto a la factura tal. Y a eso le he añadido una firma compuesta por el texto saludos y por mi nombre. Para que todo lo quede en la misma línea lo que hago es crear saltos de línea. Los saltos de línea se crean con esta constante vbcrlf, es una constante que si la metemos en un texto, que es lo que hacemos aquí, unir textos, una vez se va a mostrar, una vez se interpreta, lo que hace es crear saltos de línea. Entonces con esto lo que consigo es que en el mensaje se cree esta primera línea de texto, luego creo un salto de línea, otro salto de línea para dejar una separación, después el texto saludos y después otro salto de línea para que aparezca mi nombre. Así conseguiría tener varias líneas de texto en el mensaje. En resumen, lo que hacemos en estas tres líneas es asignar a unas variables unos valores que después utilizaremos en la configuración básica de cualquier email, como es el asunto, la dirección a la que se manda y el texto que irá en el mensaje. Si quisiérais enviarlo a varias personas, aquí dentro de dirección de envío podríais poner punto y coma y otra dirección más, la que quisiérais. Esto, en realidad, lo que estamos metiendo en la variable dirección de envío es lo que meteríamos en el campo para de cualquier email, en el campo en el que se pone la dirección a la que se manda el correo electrónico y en esos campos habitualmente se separan las diferentes direcciones del correo electrónico con punto y coma. Por lo tanto, lo podéis hacer así. En este caso, solo lo voy a enviar a una persona, luego lo dejo con una sola cuenta. Entonces, una vez que ya tengo estas tres líneas, vamos con el siguiente paso. Vamos a seguir escribiendo. Bien, la idea es la siguiente. Estas dos variables que utilizo aquí las he declarado aquí arriba, una como aplicación de Outlook y la otra como un correo electrónico de Outlook. Pero el tema es que no basta con declarar las variables. Después, como quien dice, hay que inicializarlas, hay que lanzarlas. Aquí simplemente indico que estas variables van a ser de esos tipos, pero aquí, antes de usarlas, tengo que inicializarlas. En esta línea de aquí, lo que hago es inicializar un nuevo Outlook, crear un nuevo Outlook al que accederé a través de esta variable que me estoy creando aquí. Bueno, mejor dicho, que estoy inicializando aquí. Y luego, en la siguiente línea, utilizando también esa variable, inicializo la variable que servirá para manejar el correo electrónico que voy a crear. Porque a través de ese Outlook que me estoy creando en esta variable, utilizo el método createItem que me va a permitir crear un nuevo objeto dentro de Outlook. ¿Qué objeto puedo crear? Bueno, pues puedo crear correos electrónicos, tareas, contactos, etc. Pero en este caso, lo que le digo es que voy a crear un nuevo correo electrónico porque le indico aquí este parámetro. Este parámetro es el que le dice que va a crear un nuevo correo electrónico. Resumiendo, aquí lo que le digo es que inicializo esta variable para que dentro de ella me permita utilizar un Outlook, una aplicación Outlook. Y luego, a través de ese Outlook que he creado aquí, le digo que cree un nuevo correo electrónico que es el que voy a rellenar después para poder ser enviado. Lo que os decía, este método de createItem, que es un método de las aplicaciones Outlook, me permite crear diferentes objetos, correos, contactos, citas, todo lo que se puede crear dentro de Outlook. Pero para que me cree emails, tengo que pasarle este parámetro, este dato. Si buscáis información en internet sobre este método, encontraréis, veis aquí está, método application createItem de Outlook. Veis aquí, el argumento que se pasa sería este y si pulso aquí, tengo los diferentes tipos de ítems, de objetos que se podrían crear. Veis aquí, este es el que usamos, que nos permite crear un correo electrónico, pero por ejemplo, tendríamos también para crear contactos, para crear listas de correo, para crear citas. Tenemos varias posibilidades. En este caso, hemos pasado este valor a este parámetro para que nos cree un correo electrónico. Bien, vamos a probar. Vamos a probar lo que llevamos hasta aquí para comprobar que funciona. Os he dicho que todo el trabajo que vamos a realizar a través de este Outlook que nos estamos creando no se va a ver. Va a ser completamente transparente al usuario, no se va a dar cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es añadir una línea para que sí que se vea, para que mientras estamos probando veamos que todo se va rellenando y configurando de forma correcta. Entonces, esta línea que voy a añadir ahora, luego la podríais desactivar cuando ya esté finalizado y no queréis que se vea cómo se realiza el trabajo. La añado y la comento. Bueno, aquí simplemente utilizamos el método Display de los objetos de tipo correo electrónico para que se muestre, para que se vea. Si yo no le digo que lo muestre, se hace todo el trabajo, pero sin verse. Fijaros, vamos a probar. Vamos a Excel, voy a probar con la factura número 1, pero si tenéis cualquier otra numeración da igual. Pulsamos el botón, se ve el PDF. Recordad que de la sesión anterior dejamos la opción activada de verse el documento que se guardaba. Y aquí abajo, si os fijáis, ya tengo una ventana nueva, que es la del correo electrónico que acabamos de crear. Está completamente vacío porque todavía nos falta hacer más cosas, pero de momento ya hemos visto que hemos conseguido crear un correo electrónico desde Excel. Ahora, los siguientes pasos serán rellenar el para, el asunto, el mensaje y adjuntar ese documento que hemos guardado en formato PDF. Diréis, pero si ya habíamos hecho algo relacionado con el asunto, el para, etc. No, simplemente hemos asignado aquí a unas variables esos datos que irán a esos campos, pero todavía nos faltan configurar los campos del email, que es lo siguiente que vamos a hacer. Por lo tanto, voy a cerrar esta ventana. No guardo los cambios. Voy a cerrar también la del documento PDF y continuamos escribiendo. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos la configuración del email que hemos creado en esta línea de código. Aquí es donde estamos asignando valores a los campos de configuración del email, al para, al asunto, al texto del mensaje y al archivo adjunto que queríamos adjuntar. Lo hacemos de la siguiente manera. Aquí utilizo width. ¿Para qué utilizo width? Bueno, pues para evitar tener que escribir, cada vez que quiera acceder a una propiedad del email, delante del punto, el texto, mi email. Si yo no utilizo width, tendría que poner así en todas estas líneas. Utilizando width, él ya entiende que, como después del width he indicado la variable con la que controlo el correo electrónico, cada vez que encuentre un punto sabe que aquí delante del punto es como si diría esta variable y que me estoy refiriendo a propiedades que quiero modificar de esta variable. Es simplemente una manera de ahorrar código. Por ejemplo, este mi email display también lo podría meter dentro del width. Y así, y así ya nos ahorraríamos también ese texto que teníamos delante. Lo que os digo, es simplemente una manera de ahorrarnos el tener que escribir en cada línea delante el mi email. Pero aquí lo importante es lo que hacemos dentro del width y del width, que es la configuración del correo electrónico. ¿Qué hacemos? Bueno, pues accedemos a una serie de propiedades de los objetos de tipo email que nos van a permitir configurarlo. Para empezar, el tú. Bueno, pues es la dirección a la que se va a enviar el correo electrónico. Aquí le hemos asignado a tú el valor de la variable dirección envío, que es en la que hemos metido la dirección de correo electrónico a la que debería llegar. Subjet. Bueno, pues aquí tenemos el asunto, que es lo mismo, le metemos el valor que hemos creado aquí, el texto asunto. Body. Bueno, pues aquí es donde tenemos que crear el texto que va en el mensaje del correo electrónico. Y eso lo hemos creado dentro de esta variable, que es lo que asignamos aquí. Y en Attachment, lo que hacemos es utilizar el método add para añadirle el archivo que hemos creado con la hoja en formato PDF. Attachment es una colección en la que podemos adjuntar tantos archivos adjuntos como necesitemos enviar. Es una colección que forma parte de un correo electrónico. Y si yo quiero añadir un archivo adjunto, lo que tengo que hacer es utilizar el método add, añadir, de esa colección para añadir el archivo que nosotros le indiquemos. Que en este caso sería el que hemos guardado en esta ruta que creábamos aquí. Y como este dato ya lo teníamos creado del vídeo anterior, como ahí tenemos guardado dónde está el documento y con qué nombre, pues aquí simplemente volvemos a utilizar esa variable para decirle que al correo electrónico tiene que adjuntar ese documento que se ha guardado en ese sitio con ese nombre. Y así lo que os digo, conseguiríamos configurar todo el correo electrónico de forma correcta. Si por lo que sea necesitarais adjuntar más documentos, podríais hacerlo simplemente ejecutando otro attachment ADD. Habría que añadirle otro archivo diferente y así seguiríamos añadiendo documento. Para que comprobéis que esto es así, vamos a volver a ejecutar el código y vamos a ver qué pasa. Probamos, se abre el PDF y veis, aquí tenemos ya el correo electrónico completamente creado. Tenemos en el para la dirección de correo electrónico que hemos asignado. En el asunto tenemos el asunto que hemos creado, en el texto tenemos ese texto con los saltos de línea que os había dicho y como archivo adjunto ya tenemos ese documento que se ha guardado. Esto es impresionante, la capacidad que tenemos así de automatizar trabajos con correo electrónico desde Excel, esto es impresionante. Bueno, ¿qué nos faltaría? Pues enviarlo. Para eso tenemos que añadir una línea más, que sería sin más lo siguiente. Así. El método send de los objetos tipo Outlook.mileItem lo que hace es enviarlo. Es un método muy sencillo que simplemente lo que hace es provocar el envío del correo electrónico que hemos creado aquí con la configuración que hemos ido asignando en estas propiedades. Así ya lo tendríamos listo. Pero antes vamos a añadir un par de líneas más. Bien, ¿qué hago en esta línea? Bueno, pues es una buena costumbre, no la había añadido antes pero debería haberlo hecho, lo que pasa que por ir en orden, es una buena costumbre destruir, como quien dice, las variables de tipo objeto que hayamos creado en el código. Aquí habíamos creado dos, la variable objeto OutlookApplication y la variable objeto OutlookMileItem. Bueno, para destruir esas variables de tipo objeto se les asigna el valor nothing, el valor nada. Y así como quien dice, te aseguras de que lo que hay por ahí dentro ya se destruye y no provoca cosas raras que podrían suceder. No tiene por qué, pero así nos aseguramos. Entonces, ahora sí que ya lo tendríamos listo. Vamos a probarlo. Nos vamos a Excel, probamos el botón, se guarda el PDF, se abre. Como estamos intentando enviar un correo electrónico desde otro programa, nos está avisando Outlook. Esto vamos a ver si solo nos lo pregunta la primera vez. Vamos a probar. Le vamos a decir que lo vamos a permitir. Esto es una medida de seguridad para evitar que nos infecte un virus y se nos envíe automáticamente a todas nuestras direcciones de correo electrónico, por ejemplo, a todas las que tengamos en los contactos. Entonces, aquí le vamos a decir que lo permitimos. ¿Veis? Ya se ha enviado. Ahora entraremos para comprobar si realmente se ha enviado. Vamos a probar a enviar otro. Vamos con la factura número 2 para ver si nos vuelve a preguntar. Nos vuelve a preguntar. Esto quizás sea debido a que estoy mostrando el trabajo de envío. Vamos a ver si es así. Vamos a desactivar esta línea. Y realizamos otro envío más. Bueno, pues no. Vamos a ver porque nos dice que comprobemos en la ayuda. A ver cómo podemos evitar esto. Vale. Creo que ya sé cuál es el problema porque esto en las pruebas no me salía. He desactivado el antivirus. Un segundo. Lo voy a volver a activar. Vale. Ya lo tengo activado. Vamos a probar otra vez. Permitimos. Cierro esto. Y voy a probar ahora con la 4. Guardamos y enviamos. Perfecto. Ahora no ha dicho nada. Ahora os cuento qué ha pasado. Es interesante porque, mira, esto en las pruebas no me había pasado. Voy a abrir Outlook. Y si los 4 correos que he creado se han enviado, debería tenerlos aquí, los elementos enviados. Veis, aquí están. Factura número 1, factura número 2, factura número 3, factura número 4. Y ahora me los he enviado a mi cuenta de correo. Otra cuenta de correo es el único que tengo. Voy a comprobarlo. Voy aquí. La tengo abierta. Recibidos. Aquí están. Los 4. Perfectamente. Los he enviado es de una cuenta de Hotmail y han llegado a una cuenta de Gmail. Si lo abro, veis, aquí está el mensaje con el archivo adjunto. Bien, os cuento qué ha pasado con ese mensaje que pedía confirmación para el envío del correo electrónico. Bueno, en las pruebas que hice no me salía. ¿Por qué me ha salido ahora? Bueno, pues porque yo para la grabación de los vídeos desactivo todo lo que puedo del ordenador para que no se resienta en cuanto a rendimiento y no me dé problemas a la hora de grabar. Y una de las cosas que he desactivado es el antivirus que lleva Windows 10, que está funcionando en tiempo real, evidentemente, para hacer su trabajo. Como no quiero que interfiera en cuanto a rendimiento, no quiero que se me ponga a hacer algo en medio de una grabación que puede provocar que luego el vídeo se grave mal, por cuestión de rendimiento, ando ya con un ordenador un poco justo, lo que hago es desactivarlo. Y al notar el que no hay un antivirus activo, lo que hace es evitar que desde otra aplicación se puedan enviar correos electrónicos. Claro, estaba intentando mandar correos electrónicos desde Excel y como había desactivado el antivirus, me ha salido ese mensaje para decirme Eh, se está intentando mandar un correo electrónico desde un sitio que no soy yo, que no es Outlook. ¿Lo quieres hacer? Me pide confirmación. Esto es por lo que os digo, para evitar que un virus, por ejemplo, se envíe a todas las direcciones de correo que tenga en la agenda. Esa es la que me ha preguntado. Pero en cuanto he activado el antivirus, ya me ha dejado enviarlo sin pedirme confirmación. Luego, esa ha sido la cuestión. Pero ya tenemos lo que buscábamos. Un código que automatiza todo el proceso de guardar la factura en formato PDF y enviarla por correo electrónico a la dirección que hayamos indicado utilizando los objetos de Outlook. Vamos a ver si ha llegado. He cerrado el correo. Lo vuelvo a abrir. Y ahí vamos por la 5. Aquí está. El último envío que acabo de crear. Bueno, pues... Así ya lo tendríamos. Esto es impresionante. Y todo gracias a esa capacidad que tenemos desde una aplicación de Office de trabajar con los objetos de otra aplicación de Office. En este caso, desde Excel, logramos trabajar con los objetos de Outlook para enviar un correo electrónico con información de Excel. Aunque en este caso era información que previamente habíamos guardado en formato PDF. Que era lo que me preguntaba la alumna de ese curso de programación que tengo en Udemy. Como conseguir guardar una hoja de Excel en formato PDF y enviarla a través del correo electrónico. Juntando esta clase y la anterior, tenemos la solución a ese problema. Hay más detalles por comentar en cuanto a envío de emails desde Excel, pero eso lo dejo para otras publicaciones que voy a ir realizando. Guardamos. Y nos vemos en la siguiente.